Hola, buenas a todos y bienvenidos al Destrozo Gamers. Hoy os vamos a enseñar cómo os podéis sacar una Moa Fandom bastante fácil en función del spawn enemigo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener dos banderas en nuestro poder y tapar las salidas del spawn. Aquí nos estamos dirigiendo hacia B. Y ahora vais a ver una imagen en la que vais a ver por donde nacen los enemigos y que los vamos a tapar nosotros por un lado y nuestros compañeros por otro. Así que siempre nos van a venir de cara y a nosotros o nuestros compañeros los van a matar. Ahora lo vais a ver, nosotros somos el punto azul, los compañeros en los triángulos verdes y la zona roja es el spawn enemigo. ¿Cuál es el problema? Que ahora nuestros compañeros han caído en la zona de A. Así que esa bandera la vamos a perder y tenemos que entrar en B para que no nos nazcan en la espalda. Llegamos hasta aquí, limpiamos un poco la zona, lo matamos y tenemos que tomar B para lo que hemos dicho, para que no nos nazcan en la espalda y así forzar que salgan en C o en A. Como nuestros compañeros están haciendo en C, los enemigos en cuanto tomemos B van a empezar a nacer en A. Tomamos B, vigilamos un poco. Eso sí, siempre para la MOAF especialista es lo más fácil. Y ahora nos dirigimos. Ellos nos van a intentar también atrapar aquí, así que tenemos que limpiar la zona. ¿Veis cómo hemos tomado B? Ellos nacen en el recuadro que tenéis cerca de A y nuestros compañeros les tienen que tapar las distintas salidas. Así que ahora nos van a venir de siempre, siempre de frente. Nos vamos moviendo un poquito. Dejamos que pase el héroe, que nos limpie un poco el camino y a disparar. Ahí tenía una inserción. Intentamos matar todo lo que podamos hasta que tengamos ya esa zona bastante limpia. Aquí vienen y ahora ya veréis cómo descaradamente empiezan a nacer ahí en A. ¿Los veis? Uno tras otro. Tampoco os arriesguéis mucho si vais en racha porque si no, no va a servir de nada. Ahora como veis, nos hemos metido demasiado en A, así que A hay que tomarla sí o sí. Matamos a los pocos que quedan reapareciendo ahí y ellos van a tener que nacer ahora en B. Esperamos un poco. Ya hemos tomado A y ahora nos tenemos que dirigir a B. Y la vamos a tapar igual que habéis visto en la primera imagen, solo que desde el otro lado. Nuestros compañeros lo tienen que tapar desde el lado que estamos nosotros al principio. Como vais a ver aquí, nosotros somos el punto azul. Nuestros compañeros los verdes y ellos van a nacer ahí dentro, en el recuadro rojo. Así que es simplemente conforme van saliendo, matarlos. El error que no tenéis que cometer nunca es no entrar ni por un lado ni por otro. Porque si entráis, el spawn se fastidia y se acabó el chollo. Aquí nosotros hemos entrado, nos hemos cargado el spawn, así que tenemos que matar todo lo que podamos. No paran de salir, es constante. Ahora ya hemos entrado. Ahora ellos ya no nacen aquí. Disparamos. Tenemos al fenómeno de la mano del manco. Que nos ha dejado bastante tocados. Ellos están tomando C. Ahora si el spawn se ha vuelto loco porque nos hemos metido, ellos están haciendo en otra zona. Entonces ya no sabemos lo que tenemos que hacer, así que simplemente intenta ir con un poco de cuidado y ya está. Aquí lo que vamos a hacer ahora es esperar a que nuestros compañeros tomen B. Para forzar que salgan sí o sí en la... ¿Qué pasa? Nos tenemos que quedar aquí quietos porque si entramos, el spawn de A se va a fastidiar. Si los queremos encerrar aquí dentro del dom, hay que esperar. Esperamos. Y ahora nuestros compañeros ya han tomado B. Y fijaros los dos puntos en los que van a nacer. Van a nacer sí o sí ahí. Nunca hay que pasar de las zonas que veis en el mapa porque si no el spawn se va a fastidiar. Ahora vais a ver aquí cómo... Ahí están. Y aquí es donde nos vamos a acabar la racha de la moab porque es que salen aquí siempre. En el momento que a alguien de vuestro equipo o algún compañero se le ocurra entrar dentro de la cúpula, se acabó. Se acabó, cambiará el spawn y os nacerá en la espalda porque ya sabéis cómo es este juego. Así que nos movemos y mirad. Todo el rato es constante como reaparecen ahí. Ya tenemos la moab. Y ahora simplemente la disfrutamos un poco. La verdad que así es bastante fácil. Lo único que, claro, tenéis que ir con algún conocido. Porque si no siempre hay alguien que se mete en los spawns y los jode. Así que con un poquito de calma y un poco de coordinación. Y ya está. La moab me la saqué yo como si la podía haber sacado cualquier otro. Porque depende de quién tenga más suerte en función de cómo le salgan de cara. Así que nada, chavales. Esperemos que os haya gustado este vídeo. Dejad like si os ha gustado. Y hasta la próxima.